Capítulo 16. Etapa final, fin del torneo. ¿Dónde has estado? Fue la pregunta de una preocupada Ibara que por fin encontró a su amigo en los interminable pasillos del estadio, se preocupó que después de la pelea no lo haya encontrado por ningún lado, en un principio pensó que se fue, aún así después de tener su batalla contrarida el chico velocista de la clase a salió a buscarlo, para encontrarlo subiendo las escaleras para volver al lugar donde estaban los demás estudiantes de la UA. ¿Sólo me tomé un tiempo para caminar? Fue la simple respuesta del shinobi que vio como la chica de cabello verde corría hasta él, esperándola unos segundos volvió a caminar con ella a su lado. ¿Estás bien? ¿Sólo te fuiste después de tu pelea? Preguntó la adolescente mirando a su amigo que sólo se encogió de hombros. Necesitaba dar un respiro estodo ante la repuesta seca del rubio Ibara, sólo pudo suspirar para seguir caminando a su lado, ¿cómo te fue? Preguntó cambiando de tema el uzumaki, que vio como la chica con pesar sólo bajó la cabeza. Perdí frotándose el brazo derecho desvío la mirada, estaba decepcionada de sí misma por perder ante el velocista de la clase a, pero salió de su lamento cuando sintió unas palmadas confortantes en su espalda. Hiciste lo mejor que pudiste eso es lo que más importa, aunque Naruto no haya siquiera sonreído cuando dijo eso, fue suficiente para levantar el ánimo de la chica que alegre le siguió el paso para por fin llegar hasta la zona de asientos correspondiente, ¿me puedes decir de que me perdí? Preguntó con aburrimiento mientras tomaba asiento, viendo que ahora ninguna pelea se estaba llevando a cabo. Ante su pregunta una sonriente Ibara se sentó a su lado. Bueno Itoshi-san venció a la chica asido, de hecho fue sencillo ya que él sólo le dijo gorda, y ella perdió el control y comenzó a gritar así quedando bajo el control de Itoshi-san, que le ordenó caminar afuera de la plataforma explicó la chica que sonrió con torpeza ya que la forma en el que perdió la chica fue algo vergonzosa para muchos. Asintiendo con la cabeza Naruto dio una mirada a la chica de cabello rosa que está siendo consolada por Thorn que le decía que no estaba gorda y que hizo lo mejor que pudo. Mirando en otra dirección se encontró con un serio Shinzo que estaba en su asiento perdido en sus pensamientos. Luego pasó la batalla entre Kirishima-san contra Bakugo-san, sin duda fue una gran pelea que al final resultó ganador Bakugo-san, lastima que te la hayas perdido el Shinobi solo, se encogió de hombros restandole importancia, no era como si le interesara de todas formas, y bueno eso es todo terminó la chica que puso al corriente a su amigo. Ya veo al parecer los resultados del torneo, fueron acertados a los que el rubio pensó, aunque el verlos no era relevante ahora, dando un suspiro se acomodó en su asiento, pero antes que pudiera relajarse vio, que extrañamente Ibarra se estaba acercando demasiado a él. ¿Hueles eso? Extrañada la chica se acercó a su amigo para sentir un fuerte aroma en el aire, entrecerrando sus ojos se acercó un poco más para que dara solo unos centímetros del Shinobi que levantó una ceja ante el comportamiento de la peli verde, estabas bebiendo alcohol. Varios de los estudiantes se alteraron ante el inesperado grito de la niña religiosa de la clase B, que estaba apuntando de forma acosadora a Luzumaki que solo parpadeó confuso. Si fue la respuesta de Naruto que hizo que la chica rechinara sus dientes. ¿Cómo puedes decir eso tan tranquilo? Uzumaki Naruto tú tienes 16 años y te recuerdo que eres menor de edad. No puedes beber y mucho menos a plenos luz del día. Los gritos de la adolescente llamaron la atención de muchos que vieron esta escena algo extrañados. ¿Me estás regañando? Pregunto algo ofendido Naruto que estaba siendo al parecer regañado por una chica que era menor que él. ¿Sí? Incluso Luzumaki se sintió incómodo ante la mirada peligrosa que la chica Shiozashi le estaba dando, y el que ella estuviera cruzada de brazos con el ceño fruncido no estaba ayudando, además de su cabello que estaba elevando y moviendo de forma amenazante. Recuperando la compostura Naruto solo dio un bufido para cruzarse de brazos, ni que fueras mi madre, además no tiene nada de malo desahogarse con una bebida, y no es como si hubiera bebido mucho, solo 5 latas cada palabra solo hizo que una vena palpitara en la frente de la peli verde que gruñó en lo bajo. Eso es mucho. Sabes las consecuencias de beber. Te puede dar alguna falla en tus órganos internos, tú mismo te estás envenenando con esa basura, incluso puedes tener cáncer de hígado o falla en tus riñones, eso no lo puedo permitir. Recalcando lo último se mantuvo firme cuando vio al Shinobi ponerse de pie con pereza para también cruzarse de brazos y mirarla con desafío. ¿Y qué harás al respecto? Esa pregunta que hizo el Uzumaki causó que los hombres temieran por su vida ya que la chica parecía estar a punto de estallar. Esto se va a poner feo y Zuko temblando en su asiento vio que el cabello de Ibarra se estaba moviendo en forma frenética y la expresión de la chica no estaba ayudando ya que varios de los estudiantes masculinos retrocedieron algunos asientos para evitar estar en el fuego cruzado. Mira ese valor fue el susurro de Kirishima a Acero que vieron como el Uzumaki estaba firme mirando directo a los ojos a la chica frente a él, varios de los chicos solo miraron con respeto él como uno de sus compañeros se mostró impasible haciéndole frente a la furia femenina. A solo unos asientos de distancia una curiosa Shiori no se perdió detalle de lo que estaba viendo, ladeando la cabeza pensó en cómo sería entablar una relación parecida a la que Ibarra tenía con Naruto, MMM parpadeando vio que no era la única que estaba pensando mucho en esto ya que la Yaoyorozu que estaba a su lado parecía molesta por algo. ¿Cómo logró ella acercarse tanto? Se preguntó mentalmente Momo que no entendía cómo la chica de otra clase tenía esta amistad con el Uzumaki, ella intentó acercarse a él queriendo formar un lazo de amistad, pero hasta ahora sin éxito y viendo cómo la chica de cabello extraño tenía esta cercanía con él no pudo evitar sentirse molesta. Volviendo con Ibarra vemos cómo ésta dio una profunda respiración para calmarse, su cabello volvió a caer de forma suave para tomar su lugar, mirando al Shinobi la chica decidió sacar su armamento pesado, lentamente los ojos de la adolescente se comenzaron a humedecer y dando algunos respiraciones entrecortadas rompió en llanto, es ese solo que yo me preocupo por ti. Chillo de forma aguda mientras usaba sus manos para cubrir su rostro. Una de las cejas de Naruto comenzó a temblar sin control viendo cómo su amiga estaba llorando, mirando detrás de ella vio que los demás adolescentes que estaban presenciando todo estaban ahora enojados por ver a la dulce y linda chica religiosa llorar, ¿me estás chantajeando? Pregunto sin dejarse llevar por ver a la peliverde que ahora lloraba con más fuerza. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu amiga y me preocupa ante este mal hábito que tienes. Corriendo el riesgo la chica se agarra de la chaqueta del rubio para llorar contra su pecho aún más fuerte. ¿Cómo puede hacerle eso? Pobre solo se preocupa por él. Es un bruto, como no la hace caso a ella. Si ella es un ángel que solo se preocupa por su amigo. Oh hija de suspirando en sus adentros el rubio solo dio leves palmadas en la espalda de la chica, al parecer subestímulo manipulador a que podría llegar a ser cuando se lo proponía, bien, bien, no beberé en público gruño entre dientes y no se sorprendió cuando la adolescente dejó de llorar para sonreír de forma brillante. Muy bien. Solo por eso te llevaré el almuerzo en cada día de clase. Prometió la chica mientras le daba al shinobi una gran sonrisa, al parecer el uzumaki se estaba abriendo más rápido de lo que pensó, eso alegraba de gran manera a la Shiozashi, sin embargo se preocupó cuando vio que su amigo rubio tenía ahora una expresión más sombría, ¿Estás bien? Su pregunta no tuvo respuesta ya que adolescente con vendas se comenzó a retirar para bajar por las escaleras. Antes que Ibarra pudiera seguirlos e escuchar las bocinas del estadio, la batalla de las semifinales va a comenzar. El primero es Uzumaki Naruto vs Lida Tenya. Por favor ambos participantes bajen a la plataforma para comenzar esta batalla. Yay. El comentario de Present Mic hizo que los espectadores se mostraran ansiosos ante la batalla que estaba por comenzar, en las butacas Lida bajó de forma rápida preparándose para la batalla. ¿Qué estoy haciendo? En los largos pasillos de concreto estaba Naruto que solo caminó a paso lento a la plataforma. Algo estúpido junto al shinobi una silueta tomó forma para presentarse como la bijú de las nueve colas, la pelirroja tenía una sonrisa burlona mientras caminaba junto a su hinchiruki, ¿te recuerdo qué sucedió con los últimos de tus amigos? Pregunto con burla mientras miraba a su alrededor, los dos ya estaban entrando y subiendo por la plataforma para quedarse en el lado izquierdo de este, mientras que Tenya estaba del lado derecho. Con una mirada oscura Naruto miró a la bijú que ni siquiera se inmutó, en cambio esta sonrió aún más. ¿Te has vuelto blando, ahora estás aquí? Participando en un tonto torneo, siendo amigo de ese niña religiosa que cree en un ser invisible, ayudando a esa chica con el loco de su padre la pelirroja, ni siquiera se molestó en escuchar al árbitro decir las regularidad comienzo a batalla en cualquier momento. ¿Sabes qué sucedió la última vez? ¿Estás dispuesto a perder todo de nuevo? Con esa pregunta la bijú desapareció para mostrar que Lida estaba corriendo a toda velocidad contra el uzumaki con fuego azulado, saliendo de sus tobillos mostrando que estaba dándolo todo en el primer golpe. Es mi oportunidad. Pensó Lida que lo estaba dando todo para correr a máxima velocidad, su oponente estaba con la mirada perdida al parecer hundido en un mar de pensamientos, debía de aprovechar este pequeño momento y empujar al shinobi fuera de la plataforma. Todo sucedió en cámara lenta cuando el adolescente velocista estaba a solo unos metros de su oponente, faltando solo unos pasos Lida extendió su brazo derecho para un golpe que saque a su contrincante de la plataforma, a todo para el adolescente de gafas terminó cuando el puño del uzumaki se clavo en su estómago. Todos vieron como el cuerpo de Lida salió volando sobre la plataforma para estrellarse contra una de las paredes del estadio quedando incrustado en el concreto, Present Mic solo guardó silencio al igual que muchos cuando vieron que en menos de dos segundos la batalla había terminado. Midnig corrió hasta llegar hasta el adolescente velocista y lo revisó, aliviada vio que solo estaba noqueado y tal vez con un oque golpe que podría ser culado. Uzumaki Naruto es el ganador. Levantando su látigo la heroína apuntó al ganador que solo se retiró a paso lento de la plataforma, los robots médicos no tardaron en llegar hasta el estudiante caído y se lo llevaron. Naruto-kun pensó confusa la chica de la clase B que vio como el uzumaki se fue de la plataforma, no era normal que fuera tan tosco, antes que pudiera ir a ver como estaba fue detenida. Deberías de darle espacio, por su mirada parecer que no quiere ser molestado la joven Shiozashi enfocó su atención en la chica Todoroki que seguía sentada en su lugar, haciendo caso a su concejo Ibarra solo pudo volver a su asiento para ver que la siguiente pelea estaba por comenzar. La segunda batalla de las preliminares es de Bakugo Katsuki vs Itoshi Shinzo. Ambos participantes por favor vengan a la plataforma para dar comienzo a la batalla que decidirá quién estará en la final contra Uzumaki Naruto. Haciendo caso omiso al comentario del héroe profesional los dos estudiantes bajaron de su respectivo balcón y bajaron para llegar a la plataforma. Ambos adolescentes caminaron para llegar hasta su destino y finalmente quedaron uno frente a otro, viendo que ambos adolescentes estaban en posición Midnight levantó su látigo para dar la señal, comiencen. Con ese grito la heroína vio como el primero en lanzarse al ataque fue el chico explosivo que voló a toda velocidad contra su oponente, Shin'e. Katsuki sin dudarlo extendió su brazo derecho y liberó una explosión que dio directo a su contrincante que de forma dolorosa salió despedido afuera de la plataforma para finalmente caer fuera de esta, ¿crees que te dejaría controlarme? Pudrete. Los gritos del rubio hicieron que Shinzo solo suspirara para levantarse en donde estaba, adolorido solo pudo aceptar la derrota. Wow. Tanto Bakugo como Uzumaki no quieren perder tiempo. Ahora entramos en la batalla final. En solo, Uzumaki ven aquí ahora. El grito de Katsuki interrumpió los comentarios del héroe profesional, con impaciencia el chico hizo que varias explosiones rodearan sus brazos, es hora de ver quién es el mejor. Esta vez yo ganaré. Los gritos del adolescente siguieron haciendo que los árbitros se molestaran, cuando iban a penalizarlo vieron que alguien hizo acto de presencia. En silencio Naruto solo caminó hasta quedar frente a frente con el Bakugo, que tenía una sonrisa atorcida formada en su rostro, ambos rubios se miraron, los fríos ojos azules del Shinobi chocaron contra los ojos rojos de Bakugo, que estaba ansioso por el comienzo de la batalla que tanto esperó. Señor, Midnick habló por su comunicador esperando las instrucciones de sus superiores, estos solo le dijeron que la batalla continúe, pero que esté atenta ante lo que pueda suceder, y esté lista para interrumpir la pelea de ser necesario, asintiendo con la cabeza la heroína levantó su látigo, la batalla final del torneo de la UA de este año dará comienzo. Los dos finalistas son Uzumaki Naruto y Bakugo Katsuki, que se enfrentarán por el título del primer lugar en esta competencia. ¿Si ambos están listos? Preguntó solo para sentir molestia cuando fue ignorada por ambos adolescentes. ¿Bakugo vs Naruto? Todos sabíamos que esto sucedería fueron los pensamientos de Momo, que al igual que los demás estudiantes, estaba atenta a la batalla que se estaba por desatar. Katschan aunque no lo demuestres tú siempre tienes un plan, dudo que solo ataques de forma frenética, tú quieres ganar como siempre lo haces, pero con ansiedad Midori ya vio a los combatientes en la plataforma, sabemos que Sensei es alguien más implacable que tú, el no dudara en romperte ambos brazos, de ser necesario para ganarte en cuidado Katschan, fueron los pensamientos de Deku que sabía quien era la mayor amenaza entre los dos mejores de la clase. ¿No sabes cuánto espere esto Uzumaki? Sonriendo de forma amenazante, Katsuki hizo que sus manos no dejaran de liberar pequeñas explosiones, no tienes idea de cuando espere este momento. Con ese grito liberó una explosión que hizo que el suelo se fisurara y que unas fuertes corrientes de aire deformarán, no será lo mismo que la vez pasada. Dejando de sonreír recordó él como fue derrotado, la única vez en su vida que perdió de una forma tan humillante. ¿Eso crees? Sin perder su expresión fría Naruto solo se cruzó de brazos, tanto le dolió a tu orgullo que te aplastara como un insecto esa vez. Aunque la verdadera pregunta es ¿te queda algo de orgullo? Fue la pregunta del Shinobi solo causó que la rabia del adolescente explosivo creciera más a cada segundo. Viendo que esto estaba por ponerse feo la árbitro decidió dar la señal, comiencen. Bajando su brazo dio la señal de comienzo y lo inevitable sucedió, Bakugo corrió contra el Uzumaki y llegando hasta él extendió su brazo derecho para provocar una fuerte explosión que levantó una pequeña cantidad de escombros como también una capa de polvo. Sonriendo Katsuki espero ver al Shinobi en el suelo, pero cuando el humo se fue disipando vio con frustración como el Uzumaki estaba aún cruzado de brazos como si la explosión no lo hubiera afectado en lo más mínimo. ¿Eso es todo? Preguntó con aburrimiento Naruto que sacudió su chaqueta para quitarle el polvo que le quedó encima, su ropa fue dañada por el ataque, pero él seguía impasible e imponente. Esa explosión fue equivalente a una grabada de mano, hubiera matado a una persona normal si lo hubiera recibido de golpe. Katsuki pensó con calma a Olmigd que estaba sentado en su respectivo lugar viendo la pelea que se estaba llevando a cabo, pero el joven Uzumaki tiene una resistencia monstruosa, dudo que algo como eso le afecte, pero ¿por qué lo recibió? Esquivo y bloqueo los rápidos goles del joven Midoriya que tenía una velocidad muy superior al joven Bakugo, ¿por qué estás dejando que los golpes te den de esa forma? Se preguntó confuso el héroe número uno que no estaba entendiendo lo que el Uzumaki estaba queriendo hacer o demostrar. ¿Quién dijo que eso era todo? Preguntó con rabia el chico explosivo que apuntó sus manos contra su contrincante, y las explosiones no se hicieron esperar, como si de una arma de fuego fuera el adolescente de ojos rojos bombardeó con disparos a su oponente, el suelo poco a poco se fue agrietando para dejar varios trozos de escombros en llamas al ir volando en varias direcciones. Pasando los segundos y más de 40 explosiones, que eran una más fuerte que la anterior, Katsuki comenzó a tener una respiración pesada para dejar caer sus brazos, incluso los espectadores vieron que esto fue demasiado, casi toda la plataforma recibió daños, y era seguro que el que recibió el daño mayor de todos los ataques fue el Uzumaki. Imposible Euraraka estaba incrédula al igual que las demás como el polvo de las explosiones se asentaba para dejar apreciar el como Naruto seguía de pie, estaba en el medio de la plataforma de brazos cruzados, su chaqueta fue destruida al igual que parte de sus pantalones por las explosiones, su cuerpo presentaba algunas heridas y quemaduras, pero eran nada considerando las explosiones que tuvo que tolerar. Las vendas que cubrían el ojo derecho de Naruto, fueron cayendo para revelar la cicatriz de su ojo derecho, como también mostrar su Sharingan que brillaba de forma débil, todos los espectadores vieron por fin el estado actual del Uzumaki que no se pudo apreciar antes. Uzumaki tiene al parecer una larga lista de batallas ganadas, incluso Present Mic no pudo mantener la compostura cuando vio el cuerpo marcado y herido del adolescente, esas cicatrices y secuelas eran difícil de ver, pero aún se mantiene de pie como un árbol. Es increíble. El héroe trató de aliviar la atmósfera densa que se formó, pero le fue difícil. Naruto-kun susurró en Shokibara que tuvo que cubrir su boca con sus manos, para ahogar el grito de horror, lentamente las lágrimas se comenzaron a formar en los bordes de sus ojos, cerrando sus ojos solo pudo bajar la cabeza. Punto punto punto, ninguno de los espectadores tuvo nada que decir, que un chico de solo 16 tuviera esas marcas que tal vez solo un viejo veterano de guerra podría tener, pero para los más sutiles fueron más observadores al darse cuenta de una cosa, algunas marcas que el chico tenían eran antiguas, dando a entender que al menos él obtuvo esas marcas a la edad de 13 años en el mejor de los casos o peor aún, siendo mucho más joven. Bakuro por un momento estuvo quieto asombrado por lo que veía, pero sacudiendo la cabeza recordó el por qué estaba aquí, con sus brazos temblando sin control hizo que varias gotas de sudor fueran directo a las palmas de sus manos, no creas que esto me detendrá. Pisando con fuerza se preparó, no esperaba que lo hicieras a paso lento el shinobi camino en dirección en donde estaba su contrincante, que viendo lo que venía lanzó de nuevo una lluvia de explosiones, que dieron de lleno al uzumaki que no dejó de caminar, esperaba temblando levemente Naruto fue recibiendo las explosiones, que estaban dañando lentamente su cuerpo, pero en ningún momento se detuvo, más de ti sin dejar de caminar solo, le faltó unos pasos para llegar hasta su objetivo. ¡No! 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 Negó con furia Bakudo que retrocedió unos pasos al ver que el shinobi no se detenía, con gotas de sudor bajando por su frente sintió un frío escalofrío que recorrió todo su cuerpo, ¿cómo era posible que fuera tan fuerte? ¿Por qué no podía derribarlo? ¿Acaso era tan débil? Él ni siquiera usa sus peculiaridades en esta pelea, ¿por qué? Apretando sus dientes Katsuki junto sus manos y apunto, no podía perder, no podía perder. No voy a perder contra alguien como tú. Con ese grito la caja de Pandora se abrió y todos supieron que ya era tarde para detenerlo. Joven Bakudo. All Mid se levantó de su asiento y ganó su musculatura, pero era tarde para intervenir. Tanto Midnig como Cementos reaccionaron tarde para intervenir, entre los estudiantes también estaban lo más cercanos al shinobi que temieron por lo que estaba por suceder. Una fuerte explosión sacudió los cimientos del estadio, haciendo que los escombros salieran volando en diferentes direcciones, para suerte de ellos Cementos levantó paredes de concreto que apenas pudieron detener los proyectiles que estaban volando en todas direcciones, incluso más de la mitad de la plataforma desapareció y Bakudo salió volando hacia atrás por la fuerza de la explosión que el mismo provocó. Cayendo en los límites de la plataforma Katsuki apenas pudo acerrarse a los escombros para evitar salir de la plataforma, con sus brazos temblando sin control, se dio cuenta que no podía moverlos, acababa de sobrepasar el límite poniendo en riesgo el poder usar sus brazos después de esto, pero todo valió la pena, Gane sonriendo con arrogancia se levantó como pudo y vio con satisfacción que había hecho pedazos la plataforma. ¿Eso es todo? Esa pregunta retumbó una y otra vez en la mente de Bakudo, que vio con incredulidad el como entre la nube de polvo el shinobi camino hacia él, estaba herido, pero intacto y de pie, ni siquiera mostraba signos de dolor mientras caminaba. Maldito. En su desesperación Katsuki intentó usar sus brazos, pero estos no le respondían y no dejaban de temblar, levantando la mirada de nuevo se paralizó cuando vio al Uzumaki frente a él, ¡ac! Gruñendo vio él como la mano de su contrincante llegó a su cuello y lo levantó quedando suspendido en el aire, ¿cómo puede seguir de pie? Solo muere de una vez. Usando las fuerzas que le quedaban, se retorcía en el agarre del rubio y bajando su cabeza le mordió con fuerza la mano sacándole sangre, pero el shinobi ni se inmuta. ¿Tantas ganas de pelear tienes? Pregunto Naruto que soltó al chico, solo para tomarlo de uno de sus tobillos y estamparlo contra el suelo repetidas veces, ante cada golpe Katsuki sintió sus huesos fisurarse y obtener moretones en todas partes al ser golpeado de esta forma brutal, deteniéndose el shinobi levantó al herido Bakugo que apenas se mantenía despierto, ¿suficiente? Con usa sonrisa oscura el rubio lo levantó. Noo. Gruñó el chico que aunque le doliera todo el cuerpo y le costara respirar seguiría. Mientras tanto Midnig tuvo que solo ver, el chico no se rendía y sería hipócrita si detenía a Luzumaki luego de los ataques que el chico Bakugo lanzó. ¿Voluntad de acero? Pregunto Naruto que dejó caer a su oponente que cayó de forma pesada en el suelo, sin embargo este como pudo se fue levantando, solo para ser pateado en el estómago por el shinobi que lo hizo derrapar de forma dolorosa entre los escombros, veamos que tanto puede durar ese voluntad antes de quebrarse como si fuera simple cristal, caminando hasta Katsuki el rubio de bigotes piso la cabeza de su contrincante, haciendo que este diera un leve grito de dolor. Deténgalo. Lo va a matar. Deben deparar a ese asesino. Los agritos de los espectadores no se hicieron esperar, ellos sabían que el shinobi era brutal, pero esto era torturar a su oponente, en los palcos de alumnos varios solo pudieron ver como uno de sus compañeros estaba siendo pisoteado como si solo fuera basura, maldito Kirishima al igual que los demás, vieron con rabia como Bakugo estaba dando leves gritos de dolor, cuando su cabeza estaba siendo pisada. Ah. Dando un grito pesado Katsuki sintió como su cabeza era pisada por el uzumaki, que estaba ignorando todo lo que estaba a su alrededor. Mi bodilla me contó de ti, todos te alaban como un genio que tenía un gran futuro, te llenaban la cabeza de mierda, haciendo que ahora solo seas un arrogante que no puede respaldar sus propias palabras, gritaste que no perderías, pero mírate ahora sin levantar en ningún momento su pie el shinobi precioso con más fuerza, haciendo que la agonía del rubio creciera, ¿sientes eso? Se llama fracaso, acostumbraste a ello, piensas que porque antes eras un pez grande en un pecera, ¿serías algo en el mar? Siempre habrá personas más poderosos y fuertes que tú, y para tu mala fuerte yo soy más fuerte que tú, dejando de pisar al estudiante el shinobi vio como este luchaba por ponerse de pie, cierra tu maldita boca con sangre, bajando de su cabeza Bakudo se negó a dejarse caer, debía de ganar, debía de hacerlo, con una respiración entrecortada junto sus brazos, para apuntar de nuevo a Luzumaki, que solo vio esto con aburrimiento, ¿tú crees que eres el mejor? Desde que despiertas te sientes un triunfador, ¿no es verdad? Esa pregunta solo ganó la ira del rubio explosivo que estaba forzando su peculiaridad para que funcione, pero sin éxito alguno, ¿de qué sirve el talento natural? ¿El ser un genio? Si no trabajas duro cada día de tu maldita vida para mejorar, solo conseguirás el fracaso dando un pesado suspiro el shinobi miró a su alrededor, todos lo estaban insultando o alentando a Bakudo para que él ganara, Katsuki que apenas se podía mantener de pie vio como el shinobi le estaba dando la espalda para irse, renuncio esa simple palabra causó el shock de todos los presentes, pero sin duda el más afectado fue Bakudo, ¿qué? Preguntó con rabia, ¿cómo podía solo rendirse? ¿Acaso le estaba teniendo lastima? ¿A él? Apretando sus dientes con furia vio como el uzumaki salió de la plataforma, le estaba dando la espalda mientras se estaba yendo, ¿cómo que te rindes? ¿Por qué huyes? Gritó con furia mirando la espalda del uzumaki que se había detenido. No estoy huyendo, solo estoy renunciando a una batalla sin sentido, la única razón por la que no renuncié antes fue porque quise ver que tanto competencia me podrían dar, pero me equivoqué, esto solo fue una pérdida de tiempo dando un suspiro el uzumaki vio las miradas que todos les estaban dando, aunque otros parecían alegres por este resultado, que hipócritas, si te derrotó ahora, la gente se indignada que alguien como yo gane el primer lugar, que un asesino, un loco y un monstruo como yo ganara un torneo que es para ver quién es el mejor héroe, sería contraproducente que la academia con más renombre para héroes permita esto, ¿no lo crees? Preguntó con calma mientras se daba la vuelta para seguir caminado a la salida del estadio, felicidades Bakugo ganaste solo porque el sistema y forma de pensar de la sociedad así lo quiere los pasos del uzumaki, fue el único sonido que se escuchó en todo el estadio mientras este se retiraba del estadio, Bakugo Katsuki es el ganador, gritó present me que aún estaba anonadado por lo que acababa de suceder, escuchando la decisión de los altos mandos solo, dijeron que declare al Bakugo como ganador, el ganador del torneo de este año es Bakugo Katsuki, los espectadores salieron de la duda ante lo dicho por el uzumaki, pero salieron de esos pensamientos para celebrar al ganador del festival, cayendo de rodillas Katsuki se apretó sus puños hasta el punto de hacerlos sangrar, con frustración solo pudo cerrar sus ojos para no llorar por la rabia que estaba haciendo que su garganta se cerrara, me derroto pensó con frustración a la vez que solo se mantuvo de rodilla ignorando todo a su alrededor, mientras tanto en la butacas de espectadores vemos como Ibarra salió corriendo para bajar por las escaleras, llegando hasta los vestidores se encontró con en el casillero del uzumaki vacío, saliendo de la habitación corrió por los pasillos del estadio, ¿dónde estás? pensó con preocupación buscando a su amigo entre la multitud de personas que estaba afuera del estadio, pasando los minutos se rindió al no encontrarlo, volviendo al estadio vemos que estaban coronando a los tres primeros lugares, estando Shinzo en tercer lugar, el segundo lugar estaba vacío y el primero finalmente estaba un extrañamente callado y serio Bakugo, que estaba vendado en varias zonas de su cuerpo, incluyendo sus brazos que estaban enllasados, ¿creen que se fue? pregunto Uraraka viendo como los héroes profesionales estaban discutiendo en la plataforma, viendo como solucionar esto, Naruto prácticamente desapareció dejando libre el segundo lugar, puede ser frunciendo el ceño Momo vio, que la chica Ibarra estaba volviendo a su asiento con una mirada triste en sus ojos, suspirando supo que efectivamente el Shinobi se había ido, últimas noticias, como Uzumaki Naruto se ha retirado de las instalaciones y queda descalificado del torneo, dejando el segundo lugar para Shinzo Itoshi y el tercer lugar para Tengyalida, informo Present Meep que estaba leyendo la hoja que los jueces le dieron, al parecer no dudaron en sacar al Shinobi del festival, bueno, ahora contamos con la presentación de alguien que mucho conocen para la coronación de los primeros lugares, todos los espectadores se emocionaron cuando escucharon una risa conocida por muchos, estoy aquí, cayendo del cielo Olmigt aterrizó de forma heroica, vistiendo su característico traje de héroe de su época de plata, uno de los tantos asistentes le dio las medallas al símbolo de la paz, felicidades joven Lida el primero en recibir una medalla, fue el velocista que está al parecer afligido, pero aún así aceptó la medalla, gracias inclinando la cabeza aceptó la medalla que fue puesto alrededor de su cuello por el símbolo de la paz, este camino hasta llegar a Shinzo, que estaba rígido al ver una de sus más grandes influencias, tienes un gran futuro joven Itoshi, sé que serás un gran héroe profesional, sonriendo el héroe número uno le dio la medalla de plata al adolescente, que asintió con la cabeza mientras sonreía de forma leve, llegando hasta el puesto uno Olmigt, se preocupó la ver la mirada sombría del chico rubio, debes de estar orgulloso joven Bakugo, tomando la medalla de oro estaba por ponérsela al chico, pero este negó con la cabeza, eso le pertenece al Uzumaki no a mi, fue el susurro que solo Olmigt llegó a escuchar, este entendiendo la situación del adolescente suspiró, entonces mejora hasta que seas digna de ella, sonriendo tomó la medalla y se la colocó al adolescente que levantó la cabeza, para mirar al rubio mayor que solo sonrió de gran manera, si no te sientes digna de ella mejora, entrena, esfuérzate todos los días para cuando te enfrentes de nuevo contra el joven Uzumaki, muestras que eres digno de usar esta medalla, palmeando las hombros del adolescente vio, que esto solo asintió con la cabeza, Naruto-chan tu no deberías de estar ahí, preguntó Yumito una mujer 20 añera de cabello castaño y ojos oscuros, que eran ocultos por unos lentes rectangulares de marco oscuro, tenía una figura delgada pero fuerte, unos pechos copa C, una cintura pequeña y unas buenas caderas, la chica estaba vistiendo de forma casual, siendo esta un suéter morado con unos pantalones gruesos oscuros, actualmente la chica estaba en una cabina, viendo por televisión el finalizar del torneo, mirando por la ventana se encontró con Naruto, que estaba tomando un casco y colocándose un pedazo de tela, que cubriera la zona inferior de su rostro, con preocupación la mujer vio que el chico tenía algunas vendas, cubriendo las heridas que obtuvo en su última pelea en el torneo de la UA, me aburrí de jugar con los niños, fue la simple respuesta de Luzumaki, que fue a recoger una viga de acero para colocarla sobre su hombro, si hubiera estado en tu lugar, hubiera roto la mandíbula del chico explosivo, podría jurar que ese chico es de Irán y es nieto de Osama Bin Laden, fue el comentario de un hombre alto de cabello castaño y una gran barba, este era Isao To, padre de Yumi, capataz de los albañiles y finalmente jefe de Naruto, tenía un físico fornido y duro consecuencia de años y años de trabajo pesado. Otosan. ¿Qué te he dicho de las bromas racistas? Preguntó con molestia a su hija desde la ventana de la casa rodante, que estaba frente a la construcción donde su padre estaba trabajando. ¿Pero cariño es la forma en la que los hombres hablamos? ¿No es verdad rubia tuerta? Su pregunta fue contra Naruto que no tuvo problemas en llevar una viga de acero en cada brazo. Lo que tú digas pedazo de basura irlandesa contestó Naruto, que solo se mantuvo serio ante la risa seca que su jefe dio. Ja. ¿Ves este chico me entiende? No es mi problema que ahora todos sean unos llorones que se ofenden por cualquier comentario. Sonriendo el hombre con barba se volvía a colocar el casco para continuar trabajando dejando a su hijo molesta. Esas conversaciones de hombres les traería demandas por racismo. Naruto-chan no le sigas la corriente a mi padre por favor. Volviendo a su oficina Yumi solo pudo seguir haciendo el papeleo. Ahí fue la simple respuesta del shinobi que siguió trabajando entre sus compañeros, que le estaban felicitado por su desempeño en el torneo que pudieron ver en su descanso. Ellos pensaban que era invencible, si solo supieran que tuvo que mantener abierta la segunda puerta interna para que su cuerpo ganara la resistencia para resistir las explosiones de Bakugo. Pero bueno no era necesario que ellos lo supieran, aún sonriendo de forma leve el Uzumaki solo disfrutó estar entre personas que se adecuaban a su estilo. Fin del capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!